Bueno, muy buenas tardes para todas y en primer término saludarlas y desearles, aunque es el martes en realidad, un feliz día anticipado para todas ustedes, así que el aplauso para ustedes, gracias por estar. En nombre de la Municipalidad de Totóros y también de la Agencia Cultural, le damos la bienvenida, esto es en el marco de una serie de actividades que se van a llevar a cabo, en este caso por el Día Internacional de la Mujer, hoy vamos a tener aquí una charla y por supuesto también un cambio de look, vamos a tener sorteos también para todos ustedes, así que agradecerles a ustedes la presencia en este homenaje que vamos a estar realizando por el Día Internacional de la Mujer. Agradecemos también la presencia del Intendente Municipal de Horacio Carnevali, que también nos acompaña en esta tarde, muy muy especial. Debemos ser los únicos hombres que no estamos viendo el clásico de Boca Arriba, pero bueno, aquí estamos para apoyar esta iniciativa de la Agencia Cultural y ojalá que puedan disfrutar de esta charla, de este cambio de look que van a realizar, Julieta Varela, también Graciela Márquez, estilista de nuestra ciudad, acompañada por Lébano Urruti, que se va a encargar de la indumentaria, de la ropa, y te ha quedado de la Lía de Morratti de los accesorios. Así que le vamos a dar la bienvenida, a ver yo traigo una frasecita por acá. Ahora sí, dice, ser mujer es cuestión de nacimiento, ser señora es cuestión de edad, pero ser una dama en cuestión de elección. Feliz Día Internacional de la Mujer y bienvenidas a este homenaje. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Estoy feliz de que hayan venido todas ustedes porque en realidad estamos en una etapa de cambio. Algunas ya están transitando ese cambio y otras que han puesto un poquito más. Entonces está bueno poder meternos dentro nuestra y decir, bueno, ese cambio nos va a servir para algo, para nuestra persona, para tener otra actitud frente a la vida. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque hoy conmemoramos o estamos festejando lo que va a ser el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? ¿Durante tantos años? En la Argentina y en el mundo. Es cri-cri-cri-cri-cri-cri. ¿Saben por qué se festeja el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer? No solamente en la Argentina, sino en toda la parte del mundo. Que se fue empezando como un movimiento ideológico femenino. ¿Por qué les pasa a las mujeres? ¿En qué punto estamos? Supuestamente que todas hablamos y decimos, ¿está mucho en el mundo? ¿En el mundo? Machista. ¿Eh? ¿En el mundo? Supuestamente machista. Pero esto se vino trabajando durante décadas y décadas para que nosotras estemos acá y podamos disfrutar. Porque realmente estamos disfrutando sobre toda la parte de expresión, de poder decir, de poder mostrarnos tal cual somos, nuestros ideales, que a veces, a pesar de todo, nos cuesta, nos cuesta a nosotras decir lo que pensamos. Porque estamos realmente en un mundo rodeado de hombres, no quiere decir que los hombres sean malos. No. Quiero decir que, bueno, tenemos que tener presente que nosotras tenemos que hacernos valer siempre. ¿Eh? Tenemos que estar siempre en la lucha. Porque esas mujeres que tras décadas y décadas estuvieron luchando, algunas también en su vida, para que tengamos un trabajo laboral en mejores condiciones, ¿no? Para que podamos votar. ¿Qué tan importante es eso hoy en día? Poder votar y decir lo que pensamos. También poder expresarse. ¿Eh? Y esto surgió no solamente acá en la Argentina, en toda parte del mundo. Y es importantísimo. Porque las mujeres, las mujeres tenemos una voz, tenemos un sentir, podemos expresarnos. Y bueno, y eso es lo que queremos reflejar hoy a través del cambio de luz. Que no es una cuestión de mostrarnos y decir, bueno, no, no, hacemos la sexy, ¿no? Porque esta noche quiero matar a mi marido. No. No. Que el cambio de luz sea algo más interno, más propio nuestro. Que digamos, no, me quiero sentir bien porque quiero estar bien. Y que se haga cotidiano, no ese solo día. Porque me dicen algunas clientas, clientas, amigas, porque no tenemos amigos, obviamente, dicen, oh, dentro del año que, hasta el año que viene, no te veo más. No, ¿por qué? O sea, nos podemos arreglar, nos podemos cuidar más bien, nos podemos, a través de todo eso, sentirnos bien. Es regalar con nuestro tiempo, nuestro momento. ¿Quién es que ustedes se regala su tiempo? Bien. ¿Quién va? A ver, voy a pasar el día. También aceptamos. ¿En qué sentido? En la misma. Muy bien. ¿Y cómo te sentís? Re bien. ¿Y qué es el re bien? ¿Qué te hace sentir a vos? ¿Estás bien potente a verme bien? ¿Qué es el re bien en este año? Eso, eso es lo que quiero poner acá, ¿verdad? Bueno, sí, en la gimnasia, con muchas cosas que va a ser. Perfecto. Están arregladas, o sea, en el cual estará gastando, que era para estar arregladas, con un montón de actitudes, con un maquillaje sustito, o sea, que todo el mundo tiene el producto que tiene de ellos. Yo digo, yo no soy un servito. Yo digo, yo no soy un servito, yo no soy un servito, pero creo que cambia, cambia a la mujer y te hace sentir bien. Yo digo, yo no soy un servito de actitud, y como decís, más allá de cada uno, por supuesto, pero, bueno, no sirvo para estar en la vaga, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos a los otros tips. El estar bien. El tener otra actitud frente a la vida. El sentirse bien. ¿Qué mujer no quiere sentirse bien? Levanta la mano, que no se quiere sentir bien. A ver, ¿qué me levanta la mano? Levanta la mano. Es una locura. ¿Qué no se quiere sentir bien? Todas. Entonces, ese cambio es interno. Lleva años, como a lo mejor no podemos descubrir, por el que dirán, mirá, mire a mí, y yo te dice, mamá, ¿pero cómo te vas a poner eso? Y ya te inmibe, ah, ¿cuánto le pasó? Me lo notaba. Son experiencias puras. O sea, uno tiene que sentir, una vez que uno desarrolla un todo, va a soltar su parte interna psíquica, ¿y sabe quién es? Realmente, nada de eso va a importar. Y ahí se va a sentir plena. Va a tener una mejor calidad de vida, que es lo que todas las mujeres o todos los hermanos prefieren. Porque la verdadera vida es muy bonita, ¿o no? ¿Sí? Y ahora, ya que están todas tíbridas, y eso que me conocen, yo tengo acá un espejo, ¿no? ¿Quién no se mira en el espejo? Por lo tanto miramos en el espejo, ¿no? Pero cuando nos miramos, ¿nos vemos con un cual somos? O nos autoengañamos, o nos vemos por un ratito para estar bien para el otro. ¿Qué? Eh, Dios mío, no lo pensó. Cuando nos vemos en este juego, ¿qué vemos de nosotras? Nomado. ¿Eh? Nomado. ¡Esa! Muy bien. No siempre, en algunos de los casos, ¿eh? Porque a veces, a veces están cansadas, estuvieron todos los días con sus hijos, estuvieron todos los días cocinando en su trabajo, en su ejecutivo trabajo, se ven a la noche, no, esto no es lo que a mí me gusta, no soy yo, ¿eh? Y entonces, ese es cambio de actitud, que yo no esté cansada, no sé cómo esté pegoteado, el marido esté molestada, como esas cuestiones que hay que dejarla de lado y ponerle actitud y sentirnos bien, mirarlo al espejo aunque cuente, porque una, es fácil decirlo, ¿eh? No, sí, es fácil decirlo, pero mirarse al espejo es decir, ¿qué quiero ver en este espejo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué espero de mí? ¿Eh? Dos preguntas que parecen simples, pero en realidad son muy profundas, que está bueno que de vez en cuando uno se las haga, ¿eh? ¿Por qué? Porque son preguntas esenciales a la vida, porque yo digo, maquillaje es superficial, sí, digamos superficial, pero esas preguntas que nos hacen bien internamente, después internamente se van a recuperar el pecado, ¿eh? Y entonces, como dice, como te ven internas, si te 맛GHT, lo va a recuperar el pecado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja Ja, 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 ja aha Gracias por ver el video.